Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de Q Noticias. En el programa de hoy vamos a ver las jornadas organizadas por la Licenciatura en Ciencias Sociales, la presentación del libro Periodismo de Infantería y la campaña de donación de sangre del Hospital Garrahan. ¿Qué te parece si vamos empezando con el programa? Gracias por ver el video. La Licenciatura en Ciencias Sociales presentó las primeras jornadas de Iniciación en Investigación Interdisciplinaria en Ciencias Sociales. Estuvimos allí y te las mostramos. Bueno, para nosotros, para nuestra carrera en particular, digamos, es el primer puntapié de unas jornadas que esperamos poder repetir, que las han organizado esencialmente los estudiantes avanzados y algunos graduados, con la colaboración de los profesores y la edición de la carrera. Y la idea fue convocar a investigadores jóvenes de otras universidades y han sido un éxito porque han llegado casi 170 ponencias y vamos a sesionar estos tres días discutiendo en paneles armados, digamos, por cuestión, no por disciplina, tratando de justamente enriquecer lo que tiene nuestra carrera de fuerte, que es la interdisciplinaridad, digamos. No una disciplina sola, sino el juego entre varias disciplinas en la formación de grado, que es algo muy innovador dentro de la ciencia universitaria argentina. Es una marca, digamos, en particular de esta universidad. Mira, la idea era, más que nada, proponer a los estudiantes avanzados de la carrera, que vivan la experiencia de exponer, porque si bien durante la carrera en algunas materias tuvieron que hacer trabajos prácticos o alguna realización de exposición, no ante un público, no con preparar una ponencia y que haya una persona, un comentarista, que después les haga una devolución. Entonces, más que nada, consiste en eso. Es iniciarlos en esta carrera. También están invitados personas de otras universidades, que ya vienen con una trayectoria mayor, pero la idea es que conformen un grupo homogéneo. Más allá de las distintas diferencias que haya, la idea es esa. Lo que, en realidad, es una jornada muy amplia. La verdad que fue muchísimo trabajo, son 17 mesas. Trabajamos casi todos los de la licenciatura de orientación e investigación. En cuanto a las mesas, yo estoy en dos. En realidad en tres, fuimos como rotando mucho. Por ejemplo, coordino una mesa con Montenegro. Es una mesa de representaciones e identidades, una mesa muy ligada a la comunicación social, con gente de antropología, con gente que trabaja también, por ejemplo, las agrupaciones políticas de la universidad. O sea, una mesa muy interesante. También es una mesa de cuestiones agrarias. Ahí expongo un trabajo, que es por el cual tengo una beca en el CIN. Con lo cual, también digo la vida laboral, con la vida académica y política. Y por otro lado, hay distintas mesas en las que participamos. Ya sea poniendo los proyectores, estando ahí, haciendo todo el proceso de acreditaciones. Muchísimo trabajo de esa forma, digamos, más material. Los periodistas Aníbal Cés y Virginia Márquez presentaron en nuestra universidad el libro Periodismo de Infantería. Estuvimos en la presentación y charlamos con ellos. Es un libro testimonial que hicimos con Aníbal 10 años después de los acontecimientos de Clarín, lo que fue llamado el fenómeno Clarín, que fue nuestra lucha sindical en el año 2000 por tener una representación sindical digna. Desde entonces, nunca más hubo actividad sindical en Clarín, no hubo internas. Bueno, 12 años de proscripción sindical en Clarín. Esa es la realidad, lo que resume todo. Y bueno, hicimos asambleas en ese momento. El disparador fueron algunos despidos que empezaron así de una manera solapada. Hicimos asambleas y decidimos convocar elecciones. Nos dimos cuenta que no estábamos bien representados. Y bueno, salieron Aníbal y ocho compañeros más salieron delegados. Yo era miembro de la funda electoral, es decir, que organicé todo el comicio. Y en noviembre de ese 2000 nos despidieron por participar en las asambleas, como dice el telegrama. Y bueno, el libro es una recopilación, es un documental. O sea, hay fotos, documentos del telegrama mismo donde dice. Porque es un alegato que queremos dejarles a los jóvenes como ustedes para que si alguna vez recorren ese mismo camino, ya sepan que hay algunos antecedentes. Obviamente Clarín no es lo mismo hoy. Por ahí casi era un poco parecido a 12 años atrás y mucho menos de 20 años atrás. 20 años atrás Clarín era un medio del MID, o sea, del Movimiento de Integración y Desarrollo. Yo de alguna manera era el vocero de la burguesía nacional, de una burguesía industrialista, por parte, digamos. Y hoy por hoy Clarín es el vocero de los intereses que están en contra de todo el desarrollo nacional. O sea, no solo es vocero, sino que es parte. Son dueños de grandes extensiones de tierra y ese tipo de cosas. O sea, hoy por hoy es el enemigo fundamental. O sea, una cara del enemigo fundamental. Se llevó a cabo la sexta campaña de donación de sangre para los chicos del Hospital Garrahan. Entrevistamos a la voluntaria y coordinadora del área de logística, Roxana Minido. Bueno, esta es la sexta campaña que llevamos a cabo. Fue el grupo Vidas, en compañía con el Hospital Garrahan, con el Centro de Hemoterapia del Hospital Garrahan. La primera campaña, que fue en el año 2009, en octubre del 2009, hubo un total de 80 donantes. Hoy en día manejamos alrededor de 200. Y no llegamos a más por los días que viene el hospital y por los tiempos que tenemos. Pero podría llegarse a mucho más. Bueno, la importancia de la donación de sangre, en realidad hay varios puntos importantes. Uno de ellos es que la sangre no se fabrica, no hay forma en el laboratorio de crearla. Todavía no existe y probablemente dentro de 30 y 50 años tampoco lo haya, por las limitaciones que lleva eso. Y además, es muy importante el hecho de que es algo que no cuesta nada. Es voluntario, es solidario y que es de parte de cada uno. Y es un granito, es una gotita de sangre que nosotros ponemos por cada persona. Y aparte, le salvamos la vida a bastante gente. Esto fue todo por hoy. Si querés volver a ver este programa o los anteriores, podés ingresar a nuestra página tv.unq.edu.ar No te olvides de seguirnos por Twitter y Facebook. Nos volvemos a encontrar, como siempre, la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!